No lo sé, no lo sé Arsenal, Manchester United Vamos al lío Vamos al lío, tío Bola la bola, Mason Mount Ojo, Guavellán, como había tirado ahí el de Smart Que no se ha entrado Mount Aunque la siga aguantando, balón para De Jong, salva De Gea El rechace de Jong Tirado fuera Tirado fuera a Frenkie De Jong, que es un jugador que ha cambiado el equipo Joder, antes ha ayudado mucho En la creación del juego Y llegando Muy buena llegada de Jong Y en este partido, nada más empezar O sea, ha tenido una llegada Casi marcar la primera Y casi marcar después el rechace también Ojo Frenkie De Jong, eh Frenkie De Jong, que claro, es mucho más rápido que Thomas Tiene esa posibilidad de aparecer más que Thomas, ¿no? En posiciones ofensivas Mason Mount, balón para Guavellán Y donde vuelve a Mason Mount, otra vez a Guavellán Balón largo para Wang Visaka Que pone en el centro de primeras Pero pone demasiado atrás En la ente febra buena, eh, pero Dentro no tanto Y una vez que va perdido sin Rashford Con Visaka Y con Visaka Otra vez probando el disparo lejano Yo no había visto nunca eso Y de repente, en el día de hoy hemos visto tres tiros lejanos Y otra vez Pepe intentándolo Mal, pero intentándolo Ojo, centro, atrás, izquierda, encierra Y gol de Nicolás Pepe Primer gol que marca en esta Premier League Y justo precisamente hablábamos del tiro de mierda que había tirado A ver, si el tiro ha sido una mierda, ha sido una mierda Y si ahora ha marcado, pues se felicita por el gol Vale, 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 perfecto, tío Pues... 1-0 1-0, oye Bien Bombi Saka Para Torreira, demasiado largo Ojo, que va a tocar el United Bruno Fernández Corta muy bien Calito Culióbal iba a hacer falta Y espérate, espérate Porque... Esa espalda de nuestros laterales No me gusta que la cojan Bruno Fernández Al lanzamiento Uff Un salva... Salva a Lennon, eh Bruno Fernández Salva otra vez al lanzamiento Torreira, ¿qué hace? Torreira La ha despejado hacia atrás ¿Qué hace? Bruno está bien fuera de juego Así que, balón nuestro Y ahora el United estaría bastante bien, eh Poder así, como dato O Pepe que entra Pepe le cintro el segundo palo Muy fuerte Pero no ha llegado nadie Ah, ha tocado... Ha tocado alguien de United ¿Quieren ir con Rashford? Es con Kieran Tierney ¿Qué le da en vez de Guavellán? De vuelva... Mount Dentro de Rashford No va a llegar a Guavellán Como parecía que no llegaba Había llegado Maguire Pero Guavellán ha robado el balón Y ha marcado el segundo Dos a cero Gol del Gabonés Gol de Pierre-Emerick a Guavellán Nuestro nuevo delantero Falta por estrenarse Rashford El único que falta por marcar gol Pues dos a cero, oye Dos a cero Muy bien, tío Muy bien Cuando termines el partido El dorsal de Rashford Sí, ¿verdad? Podría cambiarlo Sí, podría ¿Qué piensas de Rodrigo Tremese fuera? Pues que es malo para el Madrid Es malo para el Madrid Y Rodrigo Parecía que iba a empezar A tener un poco de continuidad Ahora vuelve a asar Asensio hizo un buen partido el otro día Pero tampoco sabemos por dónde va a salir Y si va a ser un partido aislado O si va a empezar a darle continuidad a ese juego Lo que está claro es que parece que Asensio Funciona mejor a la izquierda Funciona mejor jugando como extrema pie natural Buscando centro, buscando pasa atrás Que jugando a la derecha Pensaba que a la derecha iba a estar mejor Porque podía buscar el disparo Desde esa zona Podía tirar la diagonal Para buscar el disparo Pero es que Asensio Donde siempre ha jugado Y donde mejor ha funcionado esta temporada Está siendo en la izquierda Jugando a pie natural Y quizás Asensio Pues no es un jugador que vaya a jugar en la derecha Y que te vaya a tirar el El típico este desmarque de Robben El típico regate de Robben De tirar para adentro y Y buscar el tiro al palo largo Sino que va a ser un jugador de De llegar a la línea de fondo Y de buscar el centro De buscar el pase al compañero Va a ser un Parece que Puede ser un extremo más asistente que boleador Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver como evoluciona Asensio Creo que será titular en el próximo partido No creo que juegue a Sar todavía Bueno pues Confiar un poco Confiar un poco en el En el Mallorquin Y a Sar también Pues bueno pues a ver Parece que está ya al volver Ya fue convocado Contra Granada Tiene que ocupar esa Esa zona de Izquierda Es que si Asensio Donde mejor funciona En la izquierda Inicio donde mejor funciona En la izquierda Asar donde mejor funciona En la izquierda ¿Quién funciona a la derecha? Lucas Parece que Lucas Es que tiene sitios fijos En la derecha El otro que funcionaba Ahí en la derecha Era Rodrigo Ha hecho buenos partidos Jugando a la derecha Y ahora se ha lesionado Lucas Vázquez No tiene competencia En el extremo derecho No hay competencia Porque Asensio Cada vez que ha jugado ahí Ha desaparecido El United no estaba haciendo nada En todo el partido De repente llega Balón para McTominay Y gol Por cierto Ha fallado una Antes a Aubameyang Increíble Pero Pero Increíble Lo que ha fallado Por favor No vayamos a liarla No vayamos a liarla Que teníamos el partido Dominado Y de repente En una jugada aislada Ha marcado McTominay Torreira Mirate Está durmiendo Mucha retención de balón Centro a segundo palo Que está haciendo Wambisaka Y arriba Wambisaka ¿Quieres bajar? ¿Quieres hacer? Saca balón para Bale El centro a segundo palo No llega nadie Y saque de puerta Para Manchester United Va a tener la última Va a tener la última El Manchester United Si la toca atrás No Si la toca atrás No Si la toca atrás No Fin 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 Se acabó Se acabó el partido Ganamos al Manchester United 2 a 1 En el Emirates Esta victoria Si me gusta Y esta victoria Empieza a dar continuidad Empieza a dar continuidad Marca ya a PP Marca a Guameyang Dos victorias consecutivas Ganamos al equipo del Big Six Esta victoria ya me gusta bastante Me gusta bastante Y United Que es un equipo que Ya habéis visto Con nada de repente Te hace un gol Martín Martíncho Pues si Martíncho Odegaard podría jugar A la derecha Si No se No se donde termina De ver Ciudad Odegaard Bueno En el banquillo Pero aparte De banquillo No se Dentro del campo No se donde termina De verlo Parece que de media punta De interior Bueno Lo ha llegado a poner A jugar de interior Tampoco se Si de extremo derecho Lo 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 pondría No lo se No lo se No lo se Habría que verlo Hay que verlo Hay que ver Que hace Zidane exactamente Con Martín Odegaard Porque Odegaard Tiene que tener minutos Odegaard Tiene que empezar Tiene que empezar a jugar Tiene que ser importante La rotación Ese centro del campo O arriba Donde sea Pero Odegaard Es un jugador Que tiene que empezar A tener minutos Claramente Cafucas Vázquez No hay quien lo mueva De la derecha Y ahora mismo Tampoco tiene competencia Es que lo que estoy diciendo Es que la mejor zona De Vinicius Es la izquierda La mejor zona De Hazard Izquierda La mejor zona De Asensio Por lo que hemos visto Hasta ahora Esta temporada Es la izquierda Porque el único partido Buen de Asensio Fue el del otro día En la izquierda En estos partidos La mayoría de la derecha No ha hecho nada Absolutamente nada Y Rodrigo Que si ha tenido Buenas partidos En la derecha Que si puede competirle A Lucas Digamos ese puesto Dale se me ha dado Tres meses Lucas Vázquez No tiene competencia En el extremo derecho No hay nadie Que juegue ahí Por cierto Mensaje de Poliscou Dice promesa emocionante Esa emocionante Porque tienes El juego latino ¿No? Tienes el juego En español De latinoamerica ¿No? Promesa emocionante No se supone Será toda una joven Promesa En español En castellano Eso sería Un potencial Entre 86 y 90 ¿Probarías a Hazard De media punta Cambiando la formación? No Como mucho En un 4-4-2 ¿A quién metes En punta a Jovic? Jovic está desaparecido ¿Cuánto lleva Sin jugar Loca Jovic? Es que Ahora mismo El Madrid Tiene un bloque De 13-14 jugadores Con Rodrigo Ahora lesionado Uno menos De ahí Ciudad no se mueve Y hace bien No moverse Porque cada vez Que hace cambios Es un desastre Pero de Jovic Es que no sé Absolutamente nada ¿Qué es de Jovic? Creo que está sano Creo que no se ha lesionado Ni nada Simplemente no juega Te digo Para lo que hace Cuando juega No juega Es así Igual que Militao Igual que Marcelo Igual que Isco Ahora mismo Esos 4 son los Los que están más fuera ¿No? De caso Mariano No vamos a hablar Evidentemente Mariano también Está fuorísima Pero Odriozola Odriozola Es otro también Que está fuorísima Odriozola Ha desaparecido Por completo Se lesionó Es que también Mala suerte Lo de Odriozola Se lesionó Cuando estaba Carvajal lesionado Estuvo lesionado Al mismo tiempo Que Carvajal Por lo que No pudo jugar Mientras Carvajal Estaba lesionado Y de repente Aparece aquí Cafu Es el mejor Lateral derecho De la historia Después de Cafu Y claro Pues Odriozola Ya Odriozola Tiene negrísimo Yo creo que Incluso podría salir En el mercado de invierno Odriozola Me parecería No me parecería Nada raro Que Odriozola Saliese del equipo Si no es este Mercado de invierno En verano Sale seguro Pero tampoco Odriozola Ha demostrado Nunca a nivel Real Madrid En mi opinión Nunca ha demostrado Odriozola A ese nivel En lo que hablamos Aquí de Odriozola Lucas Laskin O sea que He fichado A A Wilfred En Didi 95 millones de euros Ha sido el más votado En la encuesta Y allá que va El joven El joven Centrocampista Nigeriano En Didi Que bueno Viene a ser el sustituto De Lucas Torreira Yo creo que Didi es un gran fichaje Me gusta Me gusta Es un fichaje que me gusta Y que vamos a ver Si entra rápido En dinámica Que eso es importante También Es importante Que entre rápido En dinámica Y si no Pues en Duzi Que ahora mismo No estaba jugando nada Empezará a tener minutos En lo que En Didi Pilla dinámica Que creo que Ahora viene Creo que ahora viene Parando de selecciones Y eso Va a ayudar a que En Didi Gane Gane ritmo ¿Viene ahora Parando de selecciones? Si Viene justo ahora En cuanto acabe el mercado Bueno de hecho Creo que ya estamos Parando de selecciones Jovic está lesionado Lo había lesionado Tres semanas Pero debería estar A punto de recuperarse No sé que es de Jovic Yo creo que no se ha lesionado No sé que pasa con Jovic Es que no sé Absolutamente nada de Jovic Cuando no sabes Absolutamente nada De un jugador De tu equipo Es malo Tampoco sé nada De Odigar ¿Qué pasa con Odigar? Está lesionado Tío Es que no sé si Odigar Está lesionado Adiós Esto que es una broma Ojo Oferta Por Jean-Louis Y Buffon De Cero Cero euros Increíble Cero euros Cero euros Y a Luigi Buffon Su valor Su valor Su valor es Su valor es Voy a negociar A la cuerda Dark ¿Sería importante La serie de Pokémon Escudos Harlock? William Creo que no ¿Qué Pokémon ¿Qué Pokémon eres? Creo que eras Un Un Esguobet ¿No? Evidentemente Me ha rechazado Una oferta De 100 millones Evidentemente ¿Qué Pokémon Eres William Eres Un Esguobet Mira los más caros De John Rashford Y Thomas Partey Tres fichajes En los que hemos intervenido Mira aquí podemos ver Un resumen ¿No? A ver Chelsea Ha fichado Alfonso Davies Y a Koundé Buenos fichajes Del de Chelsea Ha vendido Alonso Emerson A Azpilicueta Tres laterales Ha vendido Y también A Mateo Covacic Aquí nosotros Los 3.90 en gasto 3.26 en beneficio Bueno Más o menos equilibrado Más o menos equilibrado Y eso sin tener en cuenta Que bueno Tiene que salir William Tiene que salir el otro El otro El otro ¿Eres Chutel? No pues Chutel Yo creo que sí ¿Eh? Tres now Te voy a decir que sí Creo que no Creo que no Creo que no William Lo siento Pero creo que no Creo que no Porque dije Mira no voy a usar A Dreadnabo otra vez Que ya lo utilice La serie de Pokémon Espada Voy a usar otro Pokémon Y creo que acabo usando Otro Pokémon En tipo agua Creo Entonces si Al Barça Pues evidentemente no Tiene al Atlético 70 millones de euros Pues Ojo 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 Que me dice que puedo pedir Hasta 95 Bueno Yo te voy a pedir entre 85 y 100 Y si se da esta locura Quiero que se irá Quiero que se irá Se irá al Atlético de Madrid No creo que se ve De hecho Queda una hora Bayo mío Estoy a otra cosa No estoy atento Al mercado Y en una hora No se iba a cerrar eso En una hora No se iba a cerrar eso Tendría que haberlo negociado yo Y a lo mejor negociando Si podría haber sacado esa cantidad Pero igualmente No nos metemos ya A hacer más fichajes Quieran tiene Se va a quedar Quieran tiene Se van a quedar todos ya No va a salir nadie más No va a salir nadie más Porque las ofertas ya A partir de este punto No se cierran Así que Se queda William Tendu si Tirney Leno Buffon Quedan todos estos Y sobre todo se quedan Runarsson Si José y Tutu Lou Wu John Jules Valar Coyle Ola Inca Valogun Smith Maquines Powell Banks Pepe William Y Sule no es transferible No se puede quitar a un jugador Que ha enviado una solicitud de traspaso Sigue estando la solicitud de traspaso Esa solicitud de traspaso La envió cuando llegó el Cuando llegó el pago de la cláusula Pero ya renueva el contrato con el jugador Ya no debería querer irse De hecho esa solicitud de traspaso Debería dejar de existir Ni me voy a parar a mirar esto Es que no tiene sentido Yedith no está No, no está No está hoy No era que tenían que regalar 11 subs O algo parecido Si Supuestamente Bueno y sin eso Supuestamente El objetivo El reto era regalar 10 subs Asuna opcional Que la de Gareth Bale Si llegábamos Antes de que acabase el año 2020 Al mercado de invierno De la segunda temporada Estamos hoy al día 25 Tengo pues una semana Básicamente para Llegar al mercado de invierno En este modo carrera Si conseguimos eso Entiendo que lo vamos a conseguir Yedith tendrá que regalar 11 subs Porque hemos fichado a Bale Y le hemos cumplido su objetivo opcional Así que Tendrá que regalar 11 subs Era el reto Dar el feliz navidad Pues feliz navidad Para ti también Bueno Richard Feliz navidad Feliz navidad Hoy según estemos Podemos estar si queréis 3-4 horas en directo ¿Vale? Según los que seamos en el directo Si yo veo que está el directo animado Y eso Pues podemos seguir 3-4 horas Si queréis hoy Hoy directo Directo especial navidad Con el gorrito Si os habéis fijado Aquí pone feliz navidad Creo Si pongo en pantalla completa Feliz navidad Feliz navidad Pero bueno Oferta de eslovenia Mira No, no, no No me voy a meter CSR Seleccionador esloveno La verdad Gracias, eh Gracias por Gracias por el ofrecimiento Pero no Bueno Entramos ya Ya entramos en una dinámica Diferente a la del mercado Entramos en dinámica De avanzar De partido en partido Nos olvidamos ya De fichajes De ventas Bueno, no nos olvidamos Porque estamos en el mes de septiembre Y seguramente Va a llegar ahora Alguna oferta ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? No, ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Hombre, esto también va a influir en que yo me quede en directo más tiempo o menos Porque si se va a estar quedando pillado todo el rato Pues no Pues no, tío Pues no Llevaba un rato ya sin pararse ¿Por qué se ha parado ahora? No lo sé ¿Cuál es el último guardado? ¿Cuál es el último punto? ¿Qué voy a poder recuperar ahora? No lo sé Pues seguramente sea dentro del mercado Un intento más, ¿eh? Último intento, ¿vale? En el momento en el que se vuelva a quedar pillado Cortamos Me voy a hacer directo de otro modo de cargar si queréis Nos ponemos a hablar Nos ponemos a reaccionar a vídeos Hacemos otra cosa Hacemos otra cosa Porque ¿Volverás a subir otro juego diferente a FIFA o Football Manager? ¿Aquí en Twitch? ¿En directo? No creo ¿Aquí en directo en Twitch? No creo A no ser que sea un juego, no sé Tipo Among Us o algo así No, no creo Después ¿Otras cosas que podemos hacer en directo? Pues oye, podemos hacer un directo de preguntas y respuestas Podemos hacer un directo aquí Reaccionando a vídeos que me paséis A vídeos de fútbol o de lo que queráis Podemos hacerlo Me acaba de ofrecer Ojo, 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 ojo Espérate que acabamos de repetir esto Y me acaban de ofrecer el puesto en el Liverpool La junta directiva desea ofrecerte el puesto de técnico del Liverpool Tras ser testigos de tu progresión en el Arsenal Te consideramos idóneo para llevar a nuestro club un paso más allá Estamos dispuestos a ofrecerte un salario de 80.000 euros a la semana Esperamos tu respuesta El Liverpool me quiere fichar El Liverpool me quiere fichar No me voy a ir porque el reto era con el Arsenal Si esto no fuese un reto, igual me iba Pues vamos a hacer un reto y no me voy a ir ¿Cuánto cobro yo ahora en el Arsenal? Yo estoy cobrando 71.000, me ofrece 80.000 80.000 a la semana, la verdad es que es poco Sule cobra 185.000 ¿Es más importante Sule que yo? Pregunto Pregunto Evidentemente no Evidentemente no No estoy bien pagado, eh No estoy bien pagado Ojalá el salario fuera importante Ya, es que el salario tampoco vale para nada Tampoco vale para nada el salario Pero no sé, habría molado que me hubiesen ofrecido El doble de lo que estaba cobrando el Arsenal O algo así, alguna locura así No me voy a ir al Liverpool Por mucho que la oferta sea interesante Tan mal está el Liverpool, tío Tan mal está el Liverpool ¿Cómo está el Liverpool en este comienzo de liga? Porque nosotros al final Bueno, llevamos 7 puntos de 12 Perdimos el primero contra el Brighton Que eso sí, fue un resultado lamentable Pero después Un empate contra el Tottenham Y hemos ganado al Al Leeds Y al Y al Manchester United El Liverpool suma 9 de 12 Tampoco está tan mal el Liverpool Pues está bien, tío Ha ganado al Tottenham Ha ganado al Leeds Ha ganado al United Y ha perdido contra el Nottingham Forest Quieren echar a Jurgen Klopp Porque ha perdido contra el Nottingham Forest Joder, entiendo que el Nottingham Forest Acaba de ascender, pero tío Tanto como para echar a Klopp Que ha ganado al United de alto Dejad, eh Joder Hemos pasado de Eslovenia a Noruega Pues mira, Noruega es mejor selección que Eslovenia Con Haaland, con Odegaard Y ya que solo con esos dos Es mejor selección que Eslovenia Que tiene a Black Tiene a Black Tiene a Black y tiene a Black Posibles trabajos, a ver ¿Dónde? ¿República, Checa o China? Más interesado en Inglaterra Más interesado en... ¿Qué selecciones tenemos por aquí? Inglaterra, tío Escocia Está tierne por ahí Alemania tenemos a Leno y Sule Gales, a lo mejor Que estaba ahí Ojo, hay derby de Manchester Y nosotros nos vamos a enfrentar al Nottingham Forest El equipo que acaba de ganar al Liverpool Y por ello quieren echar a Jurgen Klopp Va a jugar Mateo Genduzzi Porque en Didi está todavía Adquiriendo ritmo competitivo También salivado Por eso voy a poner a Pepe en el banquillo Y este partido es de simulación rápida Clarísimo Ahora, este partido es de simulación rápida Clarísimo ¿Algún cambio que hacer? Simpio, ¿no? Genduzzi Y va a ser el primer partido en simulación rápida de esta temporada No tengan Forest Arsenal Vienen de ganar al Liverpool Y pierden contra nosotros Con gol de Rashford Y gol de Frenkie de Jong Rashford que se estrena No había marcado todavía Y Frenkie de Jong que marca su segundo gol Pues perfecto, tío Perfecto Ojo, ojo, ojo Un segundo Nos ponemos en pantalla completa Porque tenemos Dinamática de la UEFA Con un copyright ¿Probarás el FIFA Manager? El que subiste un vídeo reaccionando Que era una locura Buah, es que ese juego era Era muy bueno, eh Lo que pasa es que ese juego Eh, hombre Es un juego que sí que podría probar, eh Estilo Football Manager Pero más Enfocado a FIFA Oye, y con cosas diferentes A Football Manager, eh Sí, podríamos probarlo Sí, podríamos probarlo FIFA Manager Uno reaccionando, tío ¿Queréis un directo? ¿Os apetece un directo reaccionando? Quizá hoy no Estamos con esto Pero otro día Incluso cuando acabe el reto De este del Arsenal Que el reto de este del Arsenal Lo que pasa es que tenemos ahí ese 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 acabarlo Antes de que acabe el año Tenemos ese reto De acabarlo Antes de que acabe el año Por eso igual A ver La Navidad dura hasta el día 6 de Enero ¿No? Más o menos Se puede decir que sí, ¿no? El periodo navideño El periodo vacacional Dura hasta ese día 6 de Enero Pues hombre Eh Igual antes de que acabe el año Pues vamos metiendo más directos De el Arsenal Para acabar en la serie Y cumplir el reto Y Y ya pues entre el día 2 Y ya pues entre el día 6 Pues más o menos ahí Podríamos hacer algo Un directo reaccionando Si os apetece Podríamos reaccionar a eso A gente jugando a motocardera Podríamos reaccionar a vídeos de fútbol O cualquier cosa que no sea De fútbol, tío Yo creo que Podríamos hacerlo Podría quedar muy bien, tío El reto ya lo completaste, ¿no? He completado el reto De fichar a los jugadores Ahora el reto es Llegar al mercado de invierno Antes de que acabe el año Es decir Tenemos que pasar Los meses de septiembre Octubre, noviembre y diciembre Tenemos que pasar Estos 4 meses Cuando pasemos estos 4 meses Habremos cumplido A ver Yo puedo coger aquí rápido Meterme desde el calendario Pum, pum Nos plantamos en enero Y ya está Pero vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo Legal Digamos Llegamos a las Champions Porque participamos en las Champions Otra vez con el Arsenal El Arsenal lleva sin jugar Las Champions No sé cuándo Lleva por lo menos 4 o 5 temporadas Sin jugar Champions ¿No? Más o menos Hemos devuelto al Arsenal A las Champions Y tenemos en el grupo Al Sevilla Al Porto Y al Galatasar ahí Creo que somos favoritos Para ganar este grupo Y nos va a acompañar Creo yo El Sevilla A cuartos Después por aquí PSG Dortmund Grupo C Bayer Lazio Grupo D Juventus Bayer Leverkusen Grupo E Ojo Porque está Está el grupo duro Está el grupo duro Yo creo que el Tottenham Tiene equipo para pasar Y apostaría por el Atlético de Madrid También funciona Va muy bien en modo carrera siempre Apuesto a que el Leipzig Es el que se cae del grupo Aquí en el grupo Aquí en el grupo F City Inter de Milán Grupo G Para Real Madrid Y Nápoles Y grupo H Liverpool Barça El Ajax Lamentablemente creo que Caerá Vale Eso es Esa es mi predicción Y nuestro grupo No es un grupo No es un grupo Fácil No es un grupo Fácil No hay ningún equipo Super top Pero el Sevilla Nos puede ganar El Porto Si tiene el partido Nos puede ganar Y Ojo al Galatasaray Ojo al Galatasaray En Turquía Es un equipo Problemático Dorsal de Rashford Tranquilo Voy a cambiar El dorsal de Rashford Lo voy a cambiar Porque vamos a seguir Un rato más en directo A Guaboyaga el 9 Y a Rashford el 11 Cambiamos el dorsal De Marcus Rashford Nadie tiene el 6 Y que dorsal ha cogido Que dorsal ha cogido En Didi El 25 Coge 6 Listo Pues ahora si Partido contra los turcos Partido contra el Galatasaray El peor equipo del grupo Pero juegan en casa En Turquía Ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!